Bienvenidos a otro programa, muchas gracias, muchas gracias. Estamos saliendo en directo, como todos los viernes, me acompaña Silvia, gracias por acompañarme. Gracias. ¿La estás pasando bien? Sí. Y ha venido Amelia Vega, que fue Miss República Dominicana en el 2003. En el 2002 y en el 2003 Miss Universo. Es Universo. Dios mío. ¡Wow! Eso fue una locura. No es poco, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo, el señor tiene unos misterios tan maravillosos que yo a los 13 años empecé en teatro cantando y bailando, y un día a los 16 años viene un señor cuando estoy entrando a un gimnasio corriendo y me dice, ¿cómo tú te llamas? Y yo digo, Amelia, ¿y tú eres hija de quién? Digo, mi mamá fue reina, de Patricia. ¿Tú eres hija de Patricia? Tú tienes que concursar en el Miss República. ¿Tu mamá fue reina de belleza? Sí, participó en Miss Mundos en el 82, si no me equivoco. ¡Ah, caramba! O sea, ya era representante de tu país. Era representante. Entonces todo el mundo me decía cuando yo era chiquita que si yo iba a ser reina como mamá y ya yo le tenía fobia a la palabra. Yo decía, no, yo voy a ser cantante. Todo el mundo me preguntaba lo mismo. Entonces ahí es cuando yo digo, señora, las maravillas y los planes del señor son perfectos porque honestamente si yo pudiera volver... Tú te refieres a Dios cuando hablas del señor, ¿no? Amén. Así es. ¿Y tú crees que Dios intervino en que tú fueras... En absolutamente todo lo que yo haga en mi vida. En mi República Dominicana. En todo lo que yo haga en mi vida. Absolutamente todo. ¿Notable? ¿Por qué? ¿Tú eres Teo? No, 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 no. Bueno, me cortaste hasta los ojos y todo, ¿de qué? No, no, yo respeto mucho la fe, pero no sabía que Dios votaba en mi República Dominicana. En absolutamente todo. Bueno, pero en la Biblia hay prácticamente un concurso de belleza. ¿Tú no has leído nunca, Esther? Después que lo leé hablamos. ¿En la Biblia hay un concurso de belleza? Sí, señor. ¿Quién ganó? ¿Quién tú crees? ¿Cómo se llama el capítulo? Esther. ¿Ganó Esther? ¿Es Miss Esther? Miss Esther. ¿Es Miss Biblia? No, en su tiempo ella tuvo que participar de muchas... Digamos, un año duró ella preparándose, que fue prácticamente lo que duré yo, para poder presentarse ante el rey en ese momento y ganar. ¿Quién te ha contado eso? ¿Tú lo has leído o te lo has contado? Juan Luis. Juan Luis se lo tendría que haber contado. Por el amor de Dios, ¿tú estás loca o yo estoy mal? Las dos cosas. Yo estoy loca y tú estás loca. ¿Qué te ha pasado? Yo siento que le podríamos decir Miss Esther. Me gusta. En la Biblia. Madonna no se puso ese nombre después de un tiempo. No. Sí, ella se cambió el nombre en un tiempo. Creo que también. Bueno, igual yo no te había preguntado nada y has hablado bastante de la Biblia y de Esther. Ganó un concurso de belleza. Tú me preguntás, dice, ah, pero qué cosa tan grande. ¿Eh? Y uno no viene aquí a hablar. Digo, yo tengo la semana entera hablando. Si tú quieres, yo me quedo aquí y los observo. Se nota. Yo, mira, fuera feliz. Se nota, se nota. No, no. Ya te dije, mira, te guardé la exclusiva de ser el último. Porque dicen que el último es el mejor. Y aquí estoy. Gracias. ¿Sí o no? Todo un detalle. Todo un detalle. Gracias, gracias. Ay, ay, ay. Y además de todo, entonces me tira para el suelo aquí, medio ustedes. No. Mira, no me ofenda. No te tiro para el suelo, pero realmente no creo que en la Biblia haya un concurso de belleza. Búscalo. Búscalo. Y cambiamos el tema ya porque vamos a volver a lo mismo y se va a aburrir la gente. ¿Sí o no? Te ganó a otras dos. ¿Viste? A otras dos. ¿Y realmente no es un concurso de belleza cuando no es tu tiempo? Ah, bueno. Pero, ajá. Vamos a seguir. Mira, tu televisión. Aquí los segundos cuentan. Cuéntame qué más tú quieres. ¿Sí o no? Los camarógrafos te están riendo. Eso quiere decir que sí. Qué niña, ¿eh? Vaya, vaya. Qué modales, ¿no? Yo tomo tres reyes. Qué modales. Qué modales. Qué modales. Un poco más de suavidad. Y te parece lo de Miss Universo, te parece... A mí siempre me ha llamado la atención que no sea Miss Globo, Terráqueo. Porque tú sabes que en el universo hay más de un planeta. No. Y entonces si eres Miss... Sí. ¿Hay más de uno? Sí, más de uno. No sabía. ¿No tenías idea? No. No me sorprende. Ay, niña, ¿qué? Y entonces si dices... Mami, ¿cómo así? Tú no me contaste eso. Ay, mira, Donald Trump me debió de haber dicho eso. Digamos, fuera de bromas y nada con lo tuyo, pero cuando uno dice, vamos a suponer que fuera un concurso masculino, Mr. Universo, uno está suponiendo que no solo es el más de este planeta Tierra, el tercer planeta del Sistema Solar, sino de los otros. Me supongo. Me supongo. No sé, nunca había dejado fuera, pero el que se inventó el concurso me imagino que habrá dos pacientes por el universo. Pero es una presunción envanecida porque a lo mejor hay vida en Marte, en Júpiter, en Neptuno, en Saturno... Y a lo mejor son criaturas más bellas y tendrías que ganarle a Miss Neptuno o a Miss Júpiter para realmente decir que eres Miss Universo. Existe ese tipo de concurso. Si no eres Miss Tierra, eres Miss Tierra, no Miss Universo. Exacto. Bueno, ok, vamos a terrizar. Nadie te lo había dicho, pues yo soy tu tío también. Vamos a terrizar la cosa. Yo soy tu tío. Seguro eso también está en la Biblia, seguro. Sí, en la Biblia hay un curso de vida en Saturno. Probablemente. Lo más seguro es que tal vez con otro nombre. Simplemente una dosis de humildad. Es decir, sería mejor Miss Mundo, Miss Tierra, Mr. Ay, no, a mí no me venga a quitar mi título, que ese fue el que me gana. A mí no me venga a bajar nada. Qué muy duro que trabaje yo por eso. Ok. A mí no me lo quité. Muy duro que trabaje por eso. ¿Y tú crees que hay vida en otros planetas? Ay, guau. Mira, de verdad. Si crees que existe Dios, podría haber vida en otros planetas. Bueno, él es perfecto. Si no quiere que no enteremos por algo, él sabrá. No, no, mira, no, yo demasiado lío en esta tierra de la que tú hablas, para yo ponerme a pensar en lo que pueda de afuera. No, de verdad. No tienes que pensar mucho, era solo pensar 10 segundos. ¿Te gustaría, te gustaría que hubiera vida en otros planetas? Pero que tú querías que te doy una pregunta concisa y profunda, intuitiva. A mí me parece que no... No, yo no he pensado en eso. No sé. ¿Tú? A mí me parece que no hay vida en otros planetas si Dios no existe. Oh. Punto. Si Dios no existe. Ok. Pero hay gente que ha visto platillos voladores. Bueno, yo creo... ¿A dónde vamos? Tú me preguntas lo que yo pienso y yo creo que no. No, no, no. ¿Tú sí crees que Dios existe? Claro, que sé que Dios existe. Lo sé. Cuéntale a ella, ¿por qué crees que ella está mal informada? No, yo no vine aquí a convencer a nadie. No, no, no. Pero cuéntanos lo que tú piensas. No, mira, yo creo que llega en un nivel personal, cada quien tiene su contacto directo constante o inconstante con el Señor. Y yo creo que particularmente yo... Yo no sé, es una conexión tan divina que puede llegar a ser indescriptible. Y tú te das cuenta como hay cosas a veces que cambian y tú dices, pero es que la mano del Señor tiene que estar metida aquí porque no hay otra sola cosa. Y yo lo sé. Pues las creencias religiosas son muy respetables. Cuando hay o cuando no hay. Yo creo que eso es fundamental. Completamente, te dije, no vine a convencer a nadie. Claro, 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 me parece muy bien. Yo respeto mucho la fe, la envidio. Y sabes quién... Es muy linda. ¿Sabes quién siempre me ha enternecido y me ha conmovido? Tu tío Juan Luis. De todas las personas que he entrevistado, sin duda tiene que ser uno de los hombres más bondadosos que él. Amén. Es una cosa tan impresionante. Tú estás en la casa de él y tú entras a la presencia de donde sea que él esté. Y el ambiente de verdad cambia. Es un gran tipo. Es una calma tan parecida con... Sí, son igualitos. Son igualitas. Son igualitos. No, pero de verdad es admirable. Yo adoro estar allá. ¿Te gustaría conocer a Juan Luis? Claro que sí. Yo lo admiro mucho. Me parece que hace no solamente muy buena música, sino que tiene toda una fe que a mí me parece invidiable, ¿no? A mí también, a mí también. Porque como yo no creo en nada de eso, lo miren las personas que sí las tienen. Porque la gente se ha quedado pasmada con tu declaración de ateísmo. Y yo lo saludo. Hace falta coraje para decir eso. ¿Qué te parece, pues? Me he enamorado de una mujer que no cree en Dios. ¿Estás escandalizada? No, absolutamente. ¿Hay gente que no cree en Dios? Lo sabía. Y yo la quiero igual. Yo la quiero igual. Eso es rico. Sí. Eso es rico. Lo bueno es que la vida es tan cortica y los años terrenales son tan escasos que sería mejor que pudieran verse en la eternidad, diría yo. Sí. ¿Tú crees? Me parece que sería chévere. No, yo creo que no. ¿No? No. Te quiere, pero entonces no tanto. ¿Eternamente? Claro. ¿Eternamente? ¿Eternamente? No, I don't think so. Esto me huele mal a mí. Esto me huele feo. Pero nada. No, tú vas a tener vida eterna y tú vas a ir al cielo, pero nosotros nos vamos a morir. Sí, con dos alitas más bonitas. Tú vas a estar allá con los angelitos y vas a estar hablando y los angelitos se van a querer ir al infierno. Cuchi, cuchi, cuchi. Va a estar todo feliz en el que tú estés. ¡Ay, Dios mío! Pero nosotros nos vamos a morir como los perros y los gatos. Porque supongo yo que tú no crees que los perros y los gatos van al cielo, ¿o sí? Ay, Dios, padre. Pero ¿y qué? Yo no firmé para esto. Esto no está en mi contrato. Yo firmé para esta garandería, como diría mi familia, aunque... ¡Pobre los perros y los gatos! No tiene alma, ¿no? Ay, por Dios, pregúntame algo que valga la pena, por favor. Yo creo que eso vale la pena. ¿Tú crees que un perro tiene alma? Claro que tiene que sentir algo. Yo tengo dos hijas, que son mis hijas. No te pregunto si sienten alma. Ah, no, no me cagué. Si tienen alma. Cuando los españoles llegaron a América y conquistaron América, creían que los indios no tenían alma. Y eso lo decía la iglesia católica. Que los indios no tenían alma y por eso los torturaban y por eso se produjo el genocidio que se produjo. ¿Y yo estaba ahí? No. Yo no estaba ahí. Es una manera de decir... Yo tampoco. ¿Y por qué lo hizo tan convencido y tan guay? Porque sí. Bueno, pero... ¿Tú has oído hablar de Fray Bartolomé de las Casas? Pero lo que te estoy diciendo. Pregúntale a tu tío Juan Luis. ¿Mataron a un montón de indios porque decían que no tenían alma? Te creo, te creo, te creo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Creo que no vamos a ser amigos tú y yo. Tú estás feliz, ¿no? Siendo amiga nuestra. Y nosotros también estamos felices de ser conmigo. ¡Consentísimo! ¡Creenlo! Dimocho, te voy a decir, tus ratings van a estar muy buenos. Buena suerte. Que Dios te bendiga y saludos a tu tía, mamita. Amén, amén. Un aplauso para ella. ¡Tía, no me quieres aire!